Pongamos que juegan blancas, las blancas se dirigen hacia la casilla 8, cuando un peón llega a la última casilla del rival, a 8, o si las negras tuvieran el peón, pues serían cualquiera de las primeras filas, en este caso las blancas en la octava fila, puede elegir coronar entre caballo, perfil, torrina. Por supuesto en la mayoría de los casos coronaremos dada porque es la pieza que más vale. Entonces, ¿cómo sabemos si el rey negro va a llegar a poder parar el peón, que va hacia acá, y el rey negro si va a llegar a parar el peón o no le da tiempo? Pues para ello vamos a utilizar la regla de cuadrado. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, si jugaran las blancas, vamos a ver si puede llegar uno. Por ejemplo, jugar la blanca, a 5, rey e8, a 6, rey d8, a 7, rey d8, y correcto. Coronaríamos dama. Y en este caso no le da tiempo de llegar y ya daríamos el mate de rey dama contra rey. ¿Vale? Entonces, volvemos a la misma posición y supongamos que en esta misma posición juega negra. Vamos a ver si llega, pues sería rey 8, a 5, rey d8, a 6, rey c8, a 7, y el rey no puede ir a la casilla b8 porque está controlada por el peón, pero sí puede ir a la casilla b7. Y cuando el peón a la dama, hacke, el rey negro puede capturar la dama porque nadie la defiende. Y en este caso sería en tabla porque no hay mate y la blanca y la negra no tienen material para tabla. Entonces, ¿cómo sabemos si el rey negro llega al peón sin contar la jugada o sin hacer la jugada? Pues esta es la regla del cuadrado. Tenemos que trazar un cuadrado con el peón. Si el rey está dentro del cuadrado, llegará a la coronación y si no está dentro del cuadrado, no llegará. En este caso, ¿cuál sería el cuadrado? El cuadrado sería desde la casilla A4, hacemos una línea recta hasta donde corona, que sería la casilla A8, que es blanca, y también hacemos este mismo cuadrado, seguimos de la casilla A8 hasta la casilla E4 por la diagonal. Y tendríamos la casilla A8, sería la casilla E4, y tendríamos un triángulo, y el otro lado del triángulo sería la casilla E8. Entonces ya tenemos nuestro cuadrado. El cuadrado hecho por desde E8 hasta E4, hasta A4, hasta A8. Este cuadrado. Si el rey negro está dentro de este cuadrado, para el peón. Como le tocan a la blanca, si juega a la blanca, después de hacer A5, vemos cómo cambia el cuadrado. Y el cuadrado sería desde la casilla A5 hasta la A8, hasta la de D8, y hasta la de E4. Y como el rey negro está fuera de este cuadrado, no llegaría, y lo hemos visto antes, no llegaría a parar el peón. Y si le tocara la posición también de la negra. Hemos visto que si le toca a la negra, sí llegaría, porque jugaríamos rey A8 y ya nos meteríamos dentro del cuadrado mágico. Y vemos cómo efectivamente el rey negro siempre entra en el cuadrado y para el peón. Aquí no podría ir a la casilla B8, pero sí a la casilla B7. Y en la siguiente jugada captura el peón. Otro ejemplo. En este caso, el cuadrado sería este. Y el rey negro entraría dentro del cuadrado. Si le toca a las negras, leemos rey F8, 4, rey D8, A5, rey D8, A6, rey C8, A7, rey B7. Y a la siguiente capturamos el peón. ¿Y si jugara en blanca? Si jugara en blanca, después de la casilla de la jugada A4, como en la primera jugada, la blanca puede elegir, si su peón está en la casilla inicial, puede elegir dar un pasito o dos pasitos. Si jugamos dos pasitos, el rey negro ya no estaría dentro del cuadrado. Por lo tanto, el rey negro ya no le da tiempo llegar. Si jugamos, rey F8, A5, rey D8, A6, rey D8, rey A7 y dama. Por lo tanto, esta es la regla del cuadrado. Si el rey no está en el cuadrado que trazamos, no llega a parar la captura, la coronación del peón. Gracias.